¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, bienvenidos otra vez a su canal paranormal favorito y de misterios, cabe resaltar, porque no sólo tocamos temas paranormales, a pesar de que el nombre del canal es temas paranormales, lo sé, es un poco raro así como yo, así que no se preocupen. Y bueno, en videos pasados había tocado un tema sobre un... como un tema viral que se hizo en YouTube sobre una youtuber que se dedicaba al mukbang y de repente se veía como que estaba lastimada, como si lo obligaran a comer y demás. Bueno, The K-Job. Si quieren ver esos videos se los voy a dejar aquí o los pueden buscar directo en mi canal, pero en esos videos me comentaron mucho que tocara otro tema de otro youtuber que casualmente también se dedica a hacer mukbangs, en YouTube, pero él de verdad ha desecho su vida totalmente por hacer videos en YouTube. Entonces vamos a hablar de ese tema aquí, justo ahora. Por si ustedes no lo conocen, pues aquí les cuento su historia, un resumen de su vida, de cómo fue que empezó y cómo va ahora. Créanme que empezó muy bien y ahorita, o sea, no tienen una idea de qué tan desecho está su vida por subir videos aquí en internet. Así que bueno, que les parece si comenzamos de una vez. Recuerden suscribirse para que Chuck, el fantasma, no vaya a sus casas y les robe los tesoros que hayan escondidos ahí. Y ven, Millie. Y aquí Millie las va a saludar. Ven, súbete aquí. Aquí está. Y si se suscriben, Millie los va a ir a visitar a sus casas porque Millie cuida a Chuck, así que no se preocupen. Y bueno, recuerden que también tengo TikTok, que subo historias o videos pequeñitos por ahí. También me pueden ir a seguir si quieren ver un poco más de contenido. Tengo TikTok, Instagram, Facebook y Twitter que van a estar apareciendo por aquí. Si quieren ir directo en la cajita de descripción, ahí están todos los links para que le piquen y los lleve directo. Para que no los lleve como a... si es que ahí de repente me crean como cuentas secundarias que no tengo. Así que bueno, ahí se los dejo. ¿Y qué les parece si comenzamos de una vez con este video extraño? Adelante. Ok, miren, este yo creo que si ustedes consumen ASMR o Mugbang, a lo mejor ya conocen a este personaje. Porque pues sí es muy conocido, es muy nombrado, por decirlo de alguna manera. A lo mejor no tanto tanto por sus videos, sino por lo que ha pasado dentro de ellos y fuera también. Él es Nikocado Avocado. Yo ya lo conocía desde antes que se hiciera como, pues sí, todo este tema con él. Porque sinceramente a mí sí me gusta ver Mugbang, se me antoja mucho la comida cuando veo estos videos. Y a mí, en lo personal, yo sé que hay muchas personas que lo consideran súper asqueroso. Pero a mí en lo personal, a mí sí me relaja el sonido de como pues la comidita, hay alguien comiendo, cosas así. A lo mejor es un poco asqueroso, pero personalmente a mí sí me gusta. Entonces yo ya veía los videos de Nik desde hace mucho tiempo. Se me antojaba su comida y demás, pero ha ido como empeorando demasiado rápido y demasiado. O sea, es muy visible de unos videos atrás ahora como está. Básicamente él empezó haciendo videos de Mugbang, así como comiendo, platicando y demás. En YouTube hace unos años atrás, pero él era una persona sumamente diferente, ya que él era vegano. Entonces pues comía pues puras cosas de veganos. Se mantenía él muy saludable. E incluso pues como su canal se llama Nikocado Avocado, pues Avocado es aguacate en inglés. Entonces pues hacía muchos retos como de comer aguacate y que esto con aguacate y el otro con aguacate. Porque el aguacate pues le gusta mucho. De ahí como que todo normal. Sus videos pues bueno, o sea, sí tenían visitas, pero pues era un youtuber pequeño cuando empezó, como todos obviamente. Y conforme fue pasando el tiempo, pues él fue creciendo. Él está casado y su esposo también pues era del mismo estilo de vida. Como que los dos tenían el mismo estilo de vida. Los dos se veían muy saludables, los dos se veían muy contentos. O sea, realmente el semblante que tenía en ese entonces al de ahorita es total y completamente diferente uno del otro. Ahorita parece que de verdad pues está sufriendo. Se mete en muchas polémicas, en temas que a lo mejor ni lo llaman. Y eso hace que la gente pues lo critique aún más. ¿Qué fue cuando empezó todo? Pues él, les digo, era vegano. Y de repente yo vi un video donde decía que pues ya no quería ser vegano. Que ya no quería simplemente. Y pues que iba a empezar como a hacer su transición a empezar a comer pues ya todo. Entonces hizo un video donde decía comiendo mi primer huevo después de mil años. Y él se ve que está ahí partiendo su huevo y al principio como que no le agrada mucho el sabor. Pero él está así como comiendo su huevo así como... O sea, un poco asqueroso. Pero se lo come. Y es ahí cuando empieza como a hacer su transición a, les digo, a ya comer absolutamente de todo. Después hubo una tendencia en YouTube donde, por ejemplo, hacían pura comida de McDonald's. Y de verdad el mukbang se caracteriza por tener toda la mesa. O sea, comer cantidades industriales de comida. Pues para una persona sola de verdad es que es muchísima comida. Y él pues se la comía toda. De repente, les digo, se puso de moda como puro McDonald's, puro Kentucky, puro... Pues estas cadenas de comida rápida que hay en Estados Unidos. Entonces, él empezó a hacer esto. Y es aquí cuando, obviamente porque es una tendencia, pues empieza a jalar más visitas. Empieza a jalar como más seguidores. Bueno, a jalar pues a traer más vistas y seguidores. Empieza como a ya no tener un estilo de vida saludable. Empieza a comer como pura grasa, pura azúcar, pura harina. Y empieza él, les digo, a cambiar. Además de cambiar físicamente su semblante, cambió por completo. Se empezó a notar como ya no tan feliz. Después empezaron unos pleitos que yo sinceramente al principio pensé, o creo todavía a este punto, que son actuados con su esposo. Pero su esposo de verdad no se ve a lo mejor que esté actuando tanto. Porque en uno de esos videos se estaban como peleando, aventando comida y demás. Les digo, al principio a mí me daba risa este tipo de cosas. Porque además yo veía más contexto de él. Creo que lo sigo en Twitter. Y ahí como que decía como que pues todo era actuado porque él sabía que pues eso traía visitas. Pero la cara de su esposo ya no es algo actuado. O sea, él le dice cosas... O sea, su esposo le dice a él cosas muy hirientes como me arruinaste mi vida. Ya no quiero estar contigo. Pero siempre dices que vas a cambiar y no. O sea, ya no nada más la infelicidad era de Nick, sino ahora también de su esposo. Y les digo, él empezó a cambiar mucho, a comer muchísimo más. Y cada vez era más seguido porque no tiene nada más un canal. Tiene como tres canales en donde pues todo sube videos diferentes. Es decir que yo creo que come unas tres veces así pues cantidades muy muy grandes de comida. Pues obviamente esto pues afectó su estilo de vida, su salud. A este punto todavía sigue subiendo este tipo de videos. Todavía, o sea, pues de esto vive. De esto genera su dinero. Y él, les digo, sigue comiendo. Sigue subiendo videos diarios a sus tres canales. Y pues eso de su estilo de vida vegano pues ya quedó muy atrás. Ya no se dedica a eso, se dedica a comer y comer. A pesar de que la gente le ha dicho de que oye Nick, ya en serio, tú te notas mal. ¿Qué fue eso? Tu piel se nota mal, tus cambios de humor no son normales. Y ahora aparece como con un aparato como si no pudiera respirar en sus videos. Pero aún así está acostado en su cama y está todo lleno de comida. Y ahí sigue comiendo, o sea, sigue haciendo como su show de que pues sí, tiene que seguir comiendo. Pues de eso se trata su canal. Aquí yo creo que lo que llama más la atención es que la mayoría de los Mugbangers, pues porque son mujeres, hombres, de todo, nunca han como que tenido este tipo de cambios tan intensos. Yo me imagino que las personas que se dedican a hacer Mugbangs, pues sí, hacen un video, a lo mejor comen mucho, pero pues lo, no sé, lo balancean un poco ahí haciendo ejercicio o fuera de cámaras comiendo saludable. Y al parecer Nick no, Nick todo lo que hace es comer pura comida chatarra. Entonces, pues básicamente la gente lo empezó a tachar de que arruinaste tu vida por visitas, arruinaste tu vida por un poco de dinero, porque pues bueno, pues obviamente genera su dinero. Arruinaste tu vida por la comida chatarra. Y él se pone como muy a la defensiva, hace muchos videos defendiéndose. Y pues sí, la gente a lo mejor sí es un poco mala con él, pero les digo porque él ya ha tenido un cambio totalmente de actitud. Al principio él era como súper lindo, muy dulce, así como buenas vibras, ya saben. Y ahorita es todo lo contrario. Ahorita ataca, hace berrinches en cámara, que para mí no son normales. Hubo incluso un video que anduvo rondando mucho por TikTok, a lo mejor algunos de ustedes lo vieron, ya que creo que él lo borró, donde algo se le cae, está preparando su comida, algo se le cae, y empieza a aventar todo, o sea, todo lo empieza a romper, lo empieza así como, ya saben, como a triturar con las manos, y queda todo regado en el piso. Y él después empieza a comer del piso. Les digo, son comportamientos que... No sé, no soy psicóloga ni nada, pero personalmente creo que no es una persona, pues a lo mejor que esté totalmente bien. Y este tipo de videos los empezó a hacer como cada vez más y más y más. Los berrinches eran a cada rato, se aventaba comida y se gritaba horrible con su esposo en cámara. Y les digo, yo entiendo hasta cierto punto que, pues, es su show, es su manera como de hacer sus videos, porque pues es entretenimiento, ¿verdad? Pero aquí la diferencia es que Nick de verdad está terminando con su vida totalmente, o sea, el antes y el después está muy, muy cañón. Y la gente se pregunta si, pues, en realidad él está bien, a pesar de que, pues, él dice y dice que sí, pues sus videos muestran otra cosa, o sea, ya lejos de fingir que está mal, ya no puede, al contrario, fingir que está bien, porque, pues, yo creo que más mal que bien sí está. Entonces, no sé, me gustaría que me dijeran en los comentarios si ustedes ya han escuchado de este caso, ya lo han visto, ya conocían a Nick mucho antes de, pues sí, de que fuera toda la polémica en YouTube o algo así. También se ha sabido que lo han corrido de sus casas o departamentos por violencia doméstica. Entonces, les digo, esto ya lejos de ser solamente un show de pantalla, yo creo que ya pasó a la vida real. También ha forzado a su esposo a tener una relación poliamorosa, o sea, de que nada más son ellos dos, sino que tienen más parejas. Y, pues, su esposo no está de acuerdo, pero como que lo está forzando a que, pues, eso pase. Les digo, además de la violencia doméstica, que, pues, ya lo tienen confirmado porque lo han corrido de diferentes lugares, dicho por él también, a pesar de que se confirma por otro lado, pues sí, que esto pasa. Ha amenazado a mucha gente también. Ha empezado muchísimas peleas, también ha tenido, o sea, tiene un OnlyFans, y de repente como que se le han filtrado fotos y también hace un show por esto. Entonces, bueno, fantasmitas, pues, ¿ustedes qué opinan? Que esto solo sea show de internet o que realmente, pues, ya su personaje ya pasó, como quien dice, a la vida real y, pues, ya es un descontrol total. De hecho, lo apodan mucho, sobre todo en Estados Unidos, porque, pues, es un youtuber de Estados Unidos, como uno de los youtubers más... ¿Cómo les puedo decir? Que no lo soportan, más bien. O sea, ya insoportable, no pueden con él y, pues, cualquier persona que se le acerque como que sale de pleito. Así que, bueno, pues, díganme en los comentarios si ustedes opinan igual que yo, o si opinan que es puro show o qué. Y, bueno, fantasmitas, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si tienen otro caso de otro youtuber que quieren que toque o ¡Auch! o algún tiktoker o algo por el estilo, por favor, díganme en los comentarios. Los quiero mucho y nos vemos al siguiente. Los mando un besito. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!